Con su permiso, señora Presidenta, compañeros, compañeras, felicitar a la diputada Estefanía precisamente por honrar a estos hombres y mujeres que en su momento la artesanía es algo que nos identifica, que tenemos, con eso tenemos nuestra propia identidad. Y también quiero felicitar desde luego al Ejecutivo a través del Instituto Quintana Rooense La Mujer. Bueno, ahorita comentaba la diputada Estefanía que no solamente es darle un día de festejo a los artesanos, es tomarlos de la mano con políticas públicas para que salgan adelante. Y hoy el Instituto Quintana Rooense La Mujer a través de Mari Haddad están haciendo cursos de capacitación y lo comentábamos precisamente con la diputada Tapia de todas las bellezas naturales, las artesanías que hacen nuestras mujeres y que en su momento no les daban el empuje o no les dan el diseño estructural para que puedan comercializar todas estas artesanías. Anteriormente lo que se hacía eran artesanías nada más de, pues, un obsequio, un regalo sin darles el uso. Y lo importante hoy por hoy de las artesanías es que tengan un uso para que los que lo compran y lo adquieran puedan lucirlo, vestirlo y usarlo en determinadas acciones. Hoy me sumo a lo que está haciendo el Ejecutivo y lo aplaudo por el emprendimiento que está haciendo en estas mujeres. Y se comentaba también de la expositora en su iniciativa que no solamente es felicitarlos y no solamente es empoderarlas, es tomarlas de la mano, darles el seguimiento a todas esas mujeres que en su momento no pueden ir a un trabajo porque son madres de familia que cuentan con dos o tres hijos y que no pueden trasladarse porque muchas veces dejan solos a los hijos porque ellos son el tronco y son proveedoras a su vez de la familia. Con esto generan un autoempleo. Con esto en su casa pueden atender a los hijos y pueden de alguna forma tener su autoempleo a través de artesanías, pero no solamente debe de quedar en hacer las artesanías, sino también en promoverlas, en saberlas, guiar para que puedan ellas registrar sus marcas y de alguna forma puedan salir al exterior. ¿Cuántas de nosotros, y comentaba ahorita el diputado Julián del municipio Lázaro Cárdenas, hay una prueba clara ahí de un grupo de mujeres artesanas que en su momento se les apoyó con unas bolsas que hacen ellas preciosas, que se utilizan en las mujeres como bolsas de noche y que esto se hizo a través de la capacitación que se les dieron con el Instituto Quintana Rooense La Mujer. Además, su marca, Made in Quintana Roo, ya la hicieron a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y hoy por hoy están exportando una comunidad de Agua Azul, Lázaro Cárdenas, que es un grupo de mujeres que se organizaron y que ya están exportando. Yo creo que no solamente es el tema de que se les pueda hacer un establecimiento donde puedan vender ahí sus artesanías locales. Yo creo que tenemos que ser más ambiciosos donde puedan de alguna forma exportar hacia el extranjero todas estas artesanías que son hermosas, que tienen un uso y que si nuestros vecinos, como es Yucatán, ellos ya exportan sus productos artesanales, ¿por qué no Quintana Roo cuando somos un Estado vanguardista, un Estado que puede salir adelante? Pero yo también me voy más a fondo. Todas esas mujeres que están en el Cerezo, todas esas mujeres que están en el Cerezo, que las están capacitando con artesanías y que son madres, que tienen hijos, que ahí pueden generar ingresos propios para salir adelante, que también reconozcan sus labores artesanales y las puedan comercializar y vender. Yo creo que hay que cerrar el ciclo completamente. Sí, darles un día íntegro, como es el 19 de marzo, pero no solamente quedarnos ahí. Es hacer una iniciativa de ley que complemente todo el esquema, cerrar el ciclo, para que en su momento al Ejecutivo le demos las herramientas necesarias económicas, que es lo más importante en una mujer que a lo mejor tiene la idea y que puede desarrollar artesanías preciosas, pero si no tiene el impulso para poder subsistir, comercializar o hacer sus propias artesanías empujándolos a través de programas sociales o de financiamiento para poder salir adelante, yo creo que ahí esa iniciativa de ley tendría ya el éxito completo para poder salir adelante. Es cuanto.